Bueno, ahora sí, oficialmente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la clase número 4 de números. En esta clase principalmente vamos a entrar en el conjunto de los números racionales. Vamos a seguir continuando con la materia, escalando poquito a poquito. Bueno, lo vimos en la primera clase, pero un recordatorio, que los números racionales se simbolizan con esta letra Q, y son todos los números tales que se pueden escribir de la forma A partido por B, siendo A y B números enteros y B siempre distinto de cero. Chiquillos, recuerden, nunca dividan por cero, eso no existe, explota, no, malo. Y bueno, un punto importante es que los enteros están dentro de los racionales, o sea, los enteros están como dentro, los racionales son un conjunto más grande. Ya que, como dice abajo, todo número entero es racional, porque se puede escribir como el número dividido en 1. Por ejemplo, el 12. El 12 es un número entero, pero también es racional porque lo podemos escribir como 12 dividido en 1. Y cumple con nuestra definición de racionales. Ya hasta ahí estamos todos bien, yo creo, si no hay que ir a repasar la clase 1. Bueno, ya, vamos a lo que nos convoca el día de hoy, que son las famosas fracciones. ¿Qué son las fracciones? Vamos a verlo con un ejemplito. Imagínense que ese círculo que está ahí, este de aquí, voy a usar el punterito. Aquí está. Este círculo de ahí es una pizza, es una torta, es lo que más les gusta, es pequeño. Y la dividimos en 6 trozos iguales para repartir. Si yo tomo un trozo de esa pizza, de esa torta, voy a estar tomando un trozo de 6. ¿Ya? Entonces, lo que voy a estar haciendo es tomar un sexto de la pizza, o de la torta. ¿Ya? Eso es lo que denominamos fracciones. A partir algo y luego sacarle a ese algo. ¿Ya? Luis, lo vamos a ver hoy. Calma, por favor. Bueno, dentro de las fracciones tenemos como formalidad de que el número que está arribita, es decir, en este caso el 7, se llama numerador y el de abajo se llama denominador. Recuerden que esto es bien importante porque a veces las cosas no están con números y están con palabras. Es importante saber qué es qué. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todos sabemos lo que son las fracciones? Sí. Muy bien. Excelente. Sí. Me encanta cuando participan. Ya. Ahora, tenemos dos tipos de fracciones. Las fracciones propias son las que cuando el numerador, que en este caso va a ser la letra A, su valor absoluto es menor al valor absoluto del denominador, que en este caso es B. Cuando ocurre esto que sale aquí, estamos hablando de una fracción propia. Sí, se va a subir el PPT. ¿Ya? Entonces, no me había conectado mi tableta, perdónenme. Ya. Entonces, cuando tenemos valores absolutos uno menor que otro, vamos a llamarla una fracción propia. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplito. ¿Ya? Sí, se conecta rápido mi tablet. Porfa, chiquillos, recuerden los micrófonos silenciados. Ahora sí. Vamos a dar un ejemplo, porque quiero hacerles una distinción. Vamos a tomar el 5 partido por 12. ¿Ya? El valor del 5 es menor al valor del 12, ¿verdad? Porque esto nos da 5 menor 12. Así que hasta aquí estamos todo bien. Pero ahora vamos a ver el caso en que, por ejemplo, tengamos 5 dividido o partido por menos 12. Aquí uno podría pensar por recta numérica, ¿verdad? De que el 5 es mayor que el menos 12, porque está más a la derecha. Pero, como sale aquí, nos vamos a fijar en los valores absolutos. Por lo tanto, queremos saber cómo se relacionan el valor de 5 y el valor de menos 12. Como 5 es menor a 12, sigue siendo esta de aquí una fracción propia. Solo que de signo negativo. ¿Ya? ¿Todo bien con la fracción propia? ¿Se entendió? No importa el signo que tengan, siempre veamos los valores absolutos. ¡Excelente! ¿Sí? Sí, se entendió. Sí, todo claro. Bueno, y como dice bien el chat, también se puede ver si el numerador cabe en el denominador. También es propio, es decir, que va a ser siempre mayor que el numerador. Veamos la fracción impropia ahora. Voy a tener que cambiar el chat de lado. Ahora sí. La fracción impropia es al revés. Ahora nuestro numerador va a ser mayor a nuestro denominador. Por ejemplo, pongamos la fracción al revés. 12 quintos. Ahora nuestro numerador, el numerito de arriba, es mucho mayor que el de abajo. Por lo tanto, esto lo llamamos una fracción impropia. ¿Ya? Como decía en el chat, ahora el 12 no cabe en el 5. ¡Ay, qué raya tan fea! Bueno, el 12 no cabe en el 5. ¿Ya? Por lo tanto, por eso podemos decir como que es impropia. ¿Ya? Y vamos a ver una forma que también se pueden escribir estas fracciones, pero luego. ¿Ya? Pero la definición es que si el numerador es mayor que el denominador, es impropia. De lo contrario, es propia. ¿Dudas? ¿Consultas? No. Excelente. Todo bien. ¿En este caso no hay que fijarse en el valor absoluto? Sí, también. Si te fijas, aquí estamos en valor absoluto. Por ejemplo, menos 12 partido en 5, en 5, también es una fracción impropia. ¿Ya? Valor absoluto. Recuerden, estas rayitas son valor absoluto. ¿Ya? Sí, exactamente. Como que no piensen en el signo cuando estamos definiendo el tipo de fracción. Nos importa el número. ¿El signo envuelve a toda la fracción o depende del numerador? Exactamente. Porque la fracción es una división, si se dan cuenta. Aquí al final estamos dividiendo 12 en 5. Entonces va a cumplir la regla de los signos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos operaciones. Las fracciones propias siempre son menores que 1. Exactamente. Muy bien. Pero eso ya entramos en la división de las fracciones, pero tienes razón. La fracción propia nunca va a dar resultado, por ejemplo, el 5, no sé, el 5-12, nunca va a dar resultado 1 coma tanto. Porque el 12, porque el 5, no, porque el 12 no, cae en el 5. ¿Ya? Por decirlo de alguna forma. Me enredé un poquito, pero se entiende la idea. No es completo. No podemos hacer un 1. ¿Ya? Pero eso lo veremos en un poquito más, en las operaciones. Así que no se me alenten, por favor. Siguiente. Seguimos con las fracciones algunos tipos. Para que dos fracciones, en este caso A partido por B y C partido por D, sean equivalentes, equivalentes iguales, por decirlo de alguna forma. No es que sean iguales, sino que valen lo mismo. Para que se cumpla que son equivalentes, pasa solo si y solo si, si y solo si, la multiplicación cruzada, es decir, A por D, es igual a B por C. Estamos multiplicando cruzado. Cuando pasa eso, las fracciones son equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que van a dar el mismo resultado. Por ejemplo, voy a anotarlo. Yo creo que acá, para no tapar en el video. Creo que acá no tapo. Vamos a pensar en, no sé, 2 tercios por 4 sextos. Ya tenemos esas dos fracciones, ¿ok? Vamos a ver. A por D, es decir, A y D serían 2 por 6, y luego 3 por 4, que son las otras dos que nos faltan, estarían acá, 3 por 4. Si se fijan, ambas dan igual a 12. Por lo tanto, esas fracciones son equivalentes. ¿Ya? ¿Y por qué son equivalentes? Porque una es amplificación o simplificación de la otra. Si se fijan, vamos a entrar al tiro a la segunda parte. La amplificación es cuando una fracción la multiplicamos por un entero, tanto arriba como abajo. Por ejemplo, en el 2 tercios, si multiplicamos 2 tercios por 2 y por 2, nos va a dar los 4 sextos. ¿Ya? Entonces, 4 sextos es una amplificación de 2 tercios. ¿Ya? Por el otro lado, tenemos la simplificación, que sería el caso contrario. 2 tercios es una simplificación de 4 sextos, ya que si dividimos 4 sextos en 2... Ay, ¿por qué se hace esa raya fea? Otra vez. Si dividimos 4 sextos en 2, tanto arriba como abajo, nos va a dar los 2 tercios. ¿Ya? Esto... Dime. Está una pregunta, Talia. Arriba no entendí, ¿por qué pusiste 2 por 6? Daba 12 menos 3 por 4, da 12. 12 menos... Ah, no, es igual. Igual. Igual los... Muy pegados. Perdón. Ya. ¿Alguna duda de esta diapo, de las fracciones equivalentes, amplificación, simplificación? Lo que más voy a pensar... Amplificación es como... Es como... Es como lo que nos pasaron en la clase de pasada. La descomposición. Nos sirve lo de la clase pasada, ya que, por ejemplo, si tenemos, no sé, 15, 20 agos. Para simplificar esa fracción, nosotros vamos a buscar qué divisor tienen en común. Por ejemplo... ¿Hay alguien... Por ejemplo, el 15 y el 20. El 20 es divisible por 2, pero el 15 no, entonces no nos sirve simplificar por 2. El 3... Sí, vamos subiendo así. Ya ninguno nos sirve hasta el 5. El 5 es divisor tanto de 15 como de 20. Por lo tanto, podemos simplificar por 5 y esta fracción nos queda igual a 3 cuartos. Esa es la gracia de la simplificación. Ah, preguntaron en el chat sobre esto. B y D siempre son distintos de 0 porque están en el denominador. Y el denominador nunca puede ser 0 porque nunca, nunca, de los jamases, nunca dividan por 0. ¿Ya? Nunca, nunca, nunca. Ni se les ocurra. ¿Ya? Y ahora sí. ¿Dudas? ¿Otra duda con amplificación, simplificación? Ya tengo una duda. Dime. Tengo una pregunta. ¿Cuándo se... Y cuándo debo usar, no sé, la amplificación o la simplificación? ¿Es que son como muy iguales? Y también podría aplicar... O sea, ¿podrías explicar de nuevo amplificación y simplificación? Ya, así como en casos que lo usemos, la simplificación es la que más se usa. Porque es como que tenemos, por ejemplo, esta fracción 15-20, así como muy grande. Entonces decimos, pucha, ¿cuánto mejor la quiero más pequeñita o la quiero más simple? Entonces por eso usamos simplificación, que es dividir tanto arriba como abajo por el mismo número entero. En este caso, dividí en arriba y abajo por 5, ya que ese es un divisor común. Y me dio resultado 3 cuartos. Que 3 cuartos es una fracción mucho más linda que 15-20 agos. ¿Ya? Y lo mismo la amplificación. No se usa tanto, pero a veces es cuando... No sé, porque lo vamos a ver si... Ya me acordé en que lo usamos. Cuando tienes decimales y quieres dividirlos para dejarlo en un número sin denominador y numerador. Sí, un caso. Bien, Maxi. Pero en verdad lo usamos cuando nuestros números como que no nos sirven. Y decimos, pucha, mejor probemos con otro. Veamos qué sirve si lo multiplico por 5. A ver si puedo simplificar, si puedo descartar números. Como lo vamos a ir viendo en los ejercicios. Así que en verdad solo sepan, para amplificar multiplicamos tanto arriba como abajo. Eso es importante. Y para simplificar dividimos tanto arriba como abajo por el mismo número. ¿Ya? Ahora sí, ¿dudas, consultas? No. Excelente. Entonces, le vamos a dar para adelante. Ahora sí, como les decía, entramos en la suma y en la resta. Operaciones en fracciones. Cuando tenemos igual denominador en las fracciones, nuestra vida va a ser súper sencilla. Ya que lo único que tenemos que hacer es mantener el denominador, que en este caso va a ser C. Tendamos en C. Y sumamos o restamos los numeradores como corresponda. Si estamos sumando, sumamos. Si estamos restando, restando. ¿Ya? Esta es la vida fácil. Cuando todo es lindo o precioso. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos diferentes denominadores? En este caso, tenemos A partido por B, más menos C partido por D. Asumamos que B es distinto de D. Para cosas técnicas, obviamente. La fórmula clásica que sirve en todos los casos es esta. Que es multiplicar cruzado. Vamos a multiplicar cruzado. A por D, más menos, que sería nuestra operación. B, C, cruzado, como una X. Y el denominador va a ser la multiplicación de D y D. En la mañana, la Javi me dijo que esta era como una carita. Ya así como los ojos de X y la sonrisa abajo. Si quieren recordarlo de alguna forma. Entonces, esta formulita nos va a ayudar siempre. Siempre va a servir. ¿Ya? Para que lo sepan. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos números muy grandes? Por ejemplo. Mínimo común múltiplo. Exactamente. Lo que hacemos es buscar mínimo común múltiplo. A ver. Uy, ahora se me olvidó el ejemplo que iba a hacer. ¿Quién me tiró un número? Tírenme dos números para el denominador. 15 diezavos. Ay, ¿cuánto? 15 diezavos. A ver. Vamos a tener 15 diezavos. Y la otra fracción, ¿qué me la dice? ¿Cinco cuartos? A ver. Cinco cuartos. Me parece muy bien. Ya. Se nota que tenemos diferentes fracciones. No tienen nada en común. Podríamos usar la fórmula. Vamos a hacer uno. El número uno va a ser la fórmula. Vamos a tener A por D. Que es 15 por 4. En este caso vamos a sumarla, ¿ya? 15 por 4 más 10 por 5 dividido en 40. ¿Ya? Y ahí ustedes pues, o sea, eso da 60 más 50 dividido en 40. Nos da 110 dividido en 40. Y eso nos da 11 cuartos. ¿Ya? Y si se ven, estamos trabajando con números igual grandes. ¿Ya? No quiero simplificar, Maxi, para que se entienda lo de los denominadores. ¿Ya? Aunque sé que se puede. Pero... Dime. Los de abajo, el 10 y el 4 se multiplican, ¿cierto? Exactamente. Multiplicamos, como dice acá, B por D. En este caso, si quieres, lo voy a explicitar. Acá hacemos 10 por 4. Ya. Una pregunta, ¿y el 20 no valdrías? ¿Cuál? El 20. Eso es lo que voy a hacer ahora. Ok. Ya. ¿Cómo ver estamos...? Tengo una duda. Sí, dime. Este es un ejemplo del distinto denominador, ¿verdad? Exactamente. Distinto denominador. Ok. En igual denominador, por ejemplo, tengamos 2 tercios más 1 tercio. Esto es 2 más 1 partido en 3. Y bueno, en este caso nos da 3 partido en 3, que es 1. Eso es un ejemplo del igual denominador. La vida sencilla. Ahora vamos con el distinto denominador, ¿ya? Como les estaba contando, a veces estos números son muy grandes. En este caso, porque no salieron números fáciles, pero a veces los números son muy grandes y como que les va a costar mucho. Entonces pensemos, entre el 10 y el 4, ¿tienen un múltiplo que sea menor que 40? Sí. Un múltiplo, no un divisor, por si acaso. Sí. ¿Cuál es? El 20. Exactamente. Entre 10 y 4 tenemos el 20. Y en este caso, para simplificarnos un poquito la vida y no llegar a números tan grandes, vamos a decir que queremos operar con el mínimo común múltiplo de ambas fracciones. Entonces, pasemos ambas fracciones al mínimo común múltiplo. O sea, dividimos ambas por 20. ¿Ya? Y arriba, ¿qué debe ir? Aquí estamos amplificando. Este es el caso que yo les decía. Aquí tenemos que amplificar las fracciones para llegar al mínimo común múltiplo que queremos. Por ejemplo, bueno, en este caso, 15 décimos queremos pasarlo a tanto veinteavos. ¿Por cuánto tengo que multiplicar 15 y 10 para llegar a los veinteavos? Por 2. Por 2. Exactamente. Entonces, aquí tengo 15 por 2 nos da 30. En el otro caso, ¿por cuánto tengo que multiplicar 5 y 4 para llegar a una fracción que esté partida por 20? Por 5. Exactamente. Entonces, no puedo escribir, se me llenó con el chat. Ahí sí. Entonces, sería 5 o 5.25. Entonces, aquí aplica. Alguien de no está silenciado, porfa, chiquillo. Revisen. Entonces, voy a seguir acá. Síganme mi rayado. Tenemos, aquí nos quedó una fracción con igual denominador. Entonces, lo que hacemos simplemente es sumar. Entonces, 30 más 25 nos da 55. Ay, ahí no se ven rayos. Sorry el desorden, chiquillos, que quedó poco espacio. Bueno, aquí en rojito. Nos queda 55 dividido en 20. Porque sumamos 30 más 25, si no me equivoco. Entonces, aquí podemos simplificar. ¿Quién me dice por cuánto podemos simplificar aquí? El 5 al 5. Muy bien. Si simplificamos por 5, o sea, dividimos en 5 tanto arriba como abajo, esto nos va a quedar 11 cuartos. Y es exactamente a lo mismo que llegamos. Pero si se fijan, no tuvimos que operar con ningún número grande. No llegamos a usar el 60 al 50 al 40. Esas son las dos formas de operar, suma y resta. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? Dime, no sé quién está hablando. Dime. ¿De dónde salieron esos 30 y 25? De que aquí nosotros, para el 10, para llegar a 20, lo multiplicamos por 2. Por lo tanto, la fracción la amplificamos por 2. Y el 4 lo amplificamos por 5. Entonces, si te fijas, 15 por 2 da el 30 y 5 por 5 nos da el 25. Ya, amplificamos las fracciones. Yo tengo una duda, es que no me quedó claro. ¿El 20 del 10 y 4, por qué era 20? Porque 20 es el mínimo común múltiplo. Entre 10 y 4. ¿Y cómo se sacaba el mínimo común múltiplo del 10 y 4? Ahí hay que repasar las clases anteriores, porque ya lo vimos. Pero en resumen, tienes que ver en qué múltiplo, en qué primer múltiplo, están ambos en común. ¿Ya? Ah, con la tablita. Exactamente. Con la tablita, haciendo la lista, por números primos, como ustedes prefieren. Al simplificar el número de arriba también se dice... ¿Cuál número de arriba, Rená? No sé si me puedes contestar. No sé. Hay muchos números aquí. Igual como me decían en el chat, el 15 diezavos se puede simplificar. Ya, pero en este caso quería usarlo así para poder sacar un mínimo común múltiplo. No sé si quedan más dudas, preguntas, consultas o si la reina... Pero el 15 diezavos no se podría simplificar porque suma... Sí, exactamente. Es que este 15 diezavos lo podemos simplificar por 5. Este 15 diezavos es igual a 3 medios. Solo que yo quise dejarlo como 15 diezavos para ver el mínimo común múltiplo. Pero si se fijan, lo puedo simplificar por 3 dosavos y me queda mucho más fácil. Pero en este caso quería que vieran lo otro. No que en sumas no se puede... No, es que yo estoy simplificando solo el 15 diezavos. No estoy simplificando lo otro. ¿Ya? Bueno. Entonces, si no hay más dudas o me las pueden preguntar después, vamos a seguir, ya que el tiempo es corto. Algunas observaciones de estas operaciones son que el inverso aditivo de a partido por b o de cualquier fracción que esté de la forma a partido por b es menos a partido por b. Ya que si sumo esto, a partido por b, más menos a partido por b, esto nos va a dar igual a cero. ¿Ya? Por eso es el inverso aditivo u opuesto. ¿Ya? Aquí está lo que yo ya les había adelantado. Toda fracción impropia de ser cuando el numerador es mayor al denominador se puede expresar como un número mixto. ¿Y qué es un número mixto? Es esto. A por b partido por c. Nosotros transformamos una fracción impropia a un número mixto. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, no sé, 12 quintos. ¿Ya? Esa es nuestra fracción impropia. Pero yo no la quiero así, no me gusta. Como que no me gusta que el de arriba sea mayor. ¿Qué hago? Digo, ¿cuántas veces me cabe el 5 en el 12? Así, sin decimales ni nada. Dos. Exacto, me cae dos veces. ¿Y cuánto me sobra? Dos. Dos y divido por el 5. Entonces nosotros pasamos una fracción impropia a una fracción mixta que tiene un número entero que sería el 2 y una fracción propia que es el 2 quintos. Así es como pasamos una fracción. Y con esta formulita podemos pasarla de vuelta. Ahí ustedes pueden usar así la mente nomás, decir cuántas veces cae y todo eso y el resto. O usar la fórmula de ahí abajito. Esto es como para simplificar las cosas, no es necesario usarlo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué cosa? Repito. Una pregunta, cuando aparece un ejercicio con un número mixto, si así tiene que transformar la fracción. Sería lo más cómodo, como te digo, para aplicar las cosas que vimos antes. Ya. Lo del 2 y 5, ya. Bueno, lo que estaba explicando es que una fracción impropia, que sería, por ejemplo, en este caso, 12 quintos, numerador mayor al denominador, lo podemos pasar al número mixto. ¿Qué es el número mixto? Es cuando tenemos un entero, que en este caso es el 2, y una fracción impropia, que es la fracción 2 quintos. Ah, ya. Un ejemplo de impropia pasándose al número mixto. Pero este es, pues, en los 12, esto es, aquí estamos pasando de impropia a número mixto. A ver, ya. Tírenme ustedes una fracción. Y la hacemos. Pero obviamente que sea impropia. 125 partido en 6. Ah, no, no pusimos... Ya. Digamos que tenemos esa fracción, que nos dijo Luis. Yo no la quiero así, porque es como muy rara, porque obvio, un 125, el 6 cabe unas veces ahí. ¿Ya? 20 veces. Exacto. Entonces, ¿qué? 5 partido en 6. Gracias. Entonces digo, ¿cuántas veces me cabe el 6 en el 125? Así, enteras. Y como dijo el compañero, me cae 20 veces, ya que 6 por 20 me da 120. Y el resto es lo que no me cayó, que es como cuando hacemos una división y nos quedan unos numeritos afuera. Que en este caso va a ser 5. El 5 es nuestro resto, ya que 120 más 5 nos da los 125 que tenemos en el numerador. Y debemos poner el denominador que estábamos usando. Entonces, 125 sextos lo pasamos a número mixto que da 20 por 5 sextos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora sí. Y si la queremos pasar de vuelta, usamos esta formulita de aquí. Yo tengo una duda. Yo entendí ya, el que tú dijiste 20 es 5 partido por 6. Pero el otro, ¿por qué es 2 partido por 5? ¿Por qué sobran 2 quintos? Eso es lo que no entiendo. Porque el 5, 5 por 2 nos da 10. Y arriba tenemos 2. Entonces nos sobran 2. La verdad queda partido por 5. Ah, buena, gracias. Ya. Pasemos un número mixto a fracción. Vamos a poner 5, 3 cuartos. Entonces, la fórmula nos dice que debemos multiplicar el A, que en este caso es el 5, por el denominador, que es 4, y sumar el 3. Y mantener el denominador. En este caso, ¿quién me dice cuánto vale la fracción impropia? ¿23 cuartos? Exactamente. Esto es igual a, voy a borrar la flechita. ¿23 cuartos, no? Sí, 23 cuartos. Y así se pasa al revés. ¿Ya? Ahora sí. ¿Dudas, consultas, preguntas? A ver, me preguntan aquí, de la parte de arriba. ¿Cuál sería el inverso aditivo de 4 a menos 7? No, es que mira, aquí usamos la regla del... Ay, se me olvidó el nombre. Ay, la regla de los signos. Cuando tenemos 4 partido en menos 7, esto es igual a que toda la fracción sea negativa. ¿Ya? No es que uno tenga el signo y el otro no. Cuando tenemos una fracción con uno abajo negativo, o el de arriba, va a pasar esto. Toda la fracción va a tener el número. En cambio, si tuviéramos menos 4 dividido en menos 7, por regla de los signos, los menos se van. Por lo tanto, esto es igual a 4 séptimos. Y se hizo esa raya fea de nuevo. ¿Ya? Recuerden seguir la regla de los signos. Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Dime, Cata. Tengo una duda con el mismo ejemplo que hiciste recién. Pero si se supone que el menos... O sea, por ejemplo, si el menos está en el 4, ¿toda la fracción está negativa o solamente el 4? No, aquí también puede ser igual a menos 4 partido por 7. No importa dónde esté el signo. La fracción va a ser toda negativa. Ya que más dividido en menos, o menos dividido en más, va a dar siempre menos. ¿Ya? Otra pregunta. Entonces, si hacemos una suma de fracciones, cuando multipliquemos cruzado, el 4 y el 7 lo tenemos que multiplicar como número negativo. Es que igual el signo te va a parecer como es cruzado, lo pones en uno o en el otro. ¿Cachai? Por ejemplo, si tienes esto, puedes poner el... Casi siempre se pone el menos, se le pone el 4. ¿Ya? Pero ahí ya vamos a ir viendo cómo avanzamos. ¿Ya? A lo que me refiero. Por ejemplo, si el menos 4 lo multiplicáis por 1, queda menos 4 menos 7 multiplicado por otro número. ¿Ya? En una suma de fracciones. Los dos números los tenéis que multiplicar con un número negativo. Tómalo, doctor. Mira, mira. No se compliquen mucho con los signos. En fracciones como que no hay mucho tema de signos. ¿Ya? Si uno de los dos tiene el signo, el signo se tiene con el resultado, lleva el signo al mayor. No, aquí no. Recuerden, sigan la regla de los signos. Ya la... No me acuerdo qué tutora, creo que la Cati, mandó una imagen con la regla de los signos. Aquí la fracción son divisiones. Nos guiamos con la regla de los signos de la división. Ya, así que repasen eso. Me habían pedido de que explicara de nuevo el inverso aditivo. Pero es simplemente que el inverso aditivo, o el opuesto de una fracción, es la misma fracción, pero con un signo negativo. Ya que, si sumamos la fracción y su opuesto, el resultado es cero. ¿Ya? Ahí sí, ¿quedan más dudas, preguntas, consultas? Todo no es. Súper. Démosle para adelante, no me hagan entonces. Ok, ahora sí, vamos a entrar en lo que estábamos hablando. Multiplicación y división de fracciones. Aquí. En la multiplicación, vamos a tener que es igual que los enteros. Vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Ya? Es muy simple. Y aquí, obviamente, vamos a seguir la regla de los signos y todo. ¿Ya? Y además, podemos hacer simplificaciones. Podemos decir, si, por ejemplo, hago un ejemplo. Dos tercios por cinco cuartos. Supongamos que queremos multiplicar eso. Podemos aplicar la fórmula, multiplicar todo y después simplificar. O, al tiro, decir, el dos y el cuatro son múltiplos. Entonces, voy a simplificar. Esto me queda uno y esto me queda dos. Y al final, las fracciones que voy a multiplicar es un tercio por cinco medios, que me da cinco sextos. ¿Ya? No, todavía no vienen potencias. Entonces, la multiplicación es bien simple. Aquí podemos aplicar nuestras simplificaciones, la regla de los signos y todo bien. Ahora, en la división pasa algo distinto. Cuando estamos dividiendo dos fracciones, la gracia es dar vuelta una fracción. En este caso, tenemos c partido por d. Lo que vamos a hacer es dar la vuelta. O sea, va a quedar d partido por c. Me quedó súper feo ese círculo, pero... Va a quedar d partido por c. Y eso lo multiplicamos por a y por b. Igual que arriba. La simplificación, no. La simplificación ustedes la pueden hacer en el momento que quieran. ¿Ya? La pueden hacer al principio, la pueden hacer al final. O no hacerla. Depende, como dice Almendra, depende de lo que te estén preguntando. O de cómo están las alternativas. ¿Ya? Y bueno, y en la división pasa esto. Damos vuelta a la fracción y multiplicamos. Y el último datito es que ahora el inverso multiplicativo o recíproco, también se llama recíproco, de una fracción a partido por b es b partido por a. Ya que si multiplicamos estas, si multiplicamos a partido por b, por b partido por a, es igual a 1. ¿Ya? Sé que tal vez voy muy rápido, pero quisiera alcanzar a hacer preguntas porque ahí de verdad que se entiende todo. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Yo voy a decir algo que me complicaba cuando era chico, a ver si alguien, por si acaso no se acuerda, que cuando había una fracción y había un número entero, para convertirlo en fracción, solo le ponía ahí el 1 abajo, para los que no se acuerdan. Sí, exactamente. Porque, vamos a hacer lo que dice Luis. Yo tengo otra. Dime. Entonces, la división en la primera queda igual, la segunda se da vuelta, y después se pasa a multiplicaciones, ¿verdad? Exactamente. Ah, ya. Muchas gracias. Lo que decía Luis es que si, por ejemplo, ¿Puedo aplicar la división? Sí, obvio. Ya, pero voy a pasar esto un poquito. Si estamos multiplicando 4 por 2 quintos, por ejemplo, y no sabemos cómo hacerlo, como que nos complica, lo que dice Luis es que podemos hacer esto. 4 partido por 1, por 3 quintos. 5 quintos. Entonces, ahí como que se nos asemeja más a la fórmula que tenemos acá. Eso ahora era simplemente. Ya. Ahora sí, voy a explicar de nuevo la división. La división, lo que hacemos cuando estamos dividiendo A partido por B, dividido en C partido por B, es que la fracción que está después de la división, después de los dos puntitos, no sé, lo que sea que estemos, de la forma que estamos haciéndola, la vamos a dar vuelta. Vamos a dividir. Bueno, no sé. Vamos a dividir un quinto, dividido en 2 tercios. Ya supongamos que queremos dividir eso. Lo que vamos a hacer es dar vuelta, voy a borrar esa flechita, dar vuelta la segunda. O sea, nos va a quedar un quinto por 3 medios. Ya. Dimos vuelta el 2 tercios y nos quedan 3 medios. Y eso, voy a borrar lo demás. Y eso nos va a dar, en este caso nos da 3 décimos. Ya. Y así dividimos. Ahora sí quedó claro. Y sí, no sé quién era, se me perdió el nombre, pero sí, está bien. Lo que dijeron en el chat. Disculpe. Dime. Cuando se daba vuelta, en esa parte de la división, cuando se daba vuelta, no pasaba ningún signo negativo, nada, ¿cierto? Es que, vamos a hacer una con signo negativo. Para que se vea. Tenemos, no sé, vamos a de nuevo dividir, ay, no estoy escribiendo. Un quinto dividido en menos 2 tercios. Esto va a ser igual a un quinto por menos 3 medios, ya que el signo le pertenece a la fracción, no le pertenece a un número. Ya. Podemos asignárselo, podemos decir que es menos 3 medios, o que es 3 dividido en menos 2. Pero la fracción total va a tener ese signo. Por lo tanto, aquí, usando regla de los signos, más por menos, nos da menos, y la división nos da, o sea, la multiplicación nos da 3 décimos. ¿Sí? Dime, Catalina. ¿El mínimo común múltiplo se usa solamente en suma y resta? Sí, aquí hay que multiplicar o simplificar. ¿Ok? Sí. ¿Dudas, preguntas, consultas? Sobre los signos, recuerden, estudien la regla de los signos, por favor. ¿Ya? No entendí el inverso multiplicativo, que es como lo mismo que la multiplicación de arriba, entonces, ¿cómo se usa? ¿En qué momento lo uso? Cuando queremos que el resultado nos dé 1. Eso es, es que no nos sirve, es como decir, ¿cuál es el inverso de un medio? 2 partido en 1, porque eso nos da 1. ¿Ya? Es como, ¿cómo se llama? Esto es como más significativo, ¿ya? Porque a veces te piden, ya saca este número y por último, ¿cuál es su inverso multiplicativo? Entonces, tú tienes que buscar el que multiplicado por ese te da 1, y ese es su inverso. Si es como que te lo piden, te ponen la trampita al final, te dicen, ¿cuánto es 5 menos tanto, 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 y cuál es su inverso? ¿Ya? Pero es bueno saberlo, ¿sí? Como dato. Ahora sí, ¿quién más iba a preguntar? Yo, podría ser un ejemplo del inverso multiplicativo, así como, como fracción, no sé, para cacharla, para que dé luz. Tenemos 3 quintos. Su inverso multiplicativo es la misma fracción dada al revés, 5 tercios, ya que aquí lo que podemos hacer es simplificar. El 3 con el 3 se nos van, y el 5 con el 5 también se nos van, y eso nos va a dar igual a 1, ya que eliminamos los factores como comunes, por decirlo así. Se nos van, y el resultado es 1. Por lo tanto, el inverso multiplicativo de 3 quintos es 5 tercios. Ya va a quedar así en tu migracia. Ahora, si no hay más dudas, continuamos, porque todavía nos falta harto por recorrer. Sí, ahora, ¿cómo comparamos fracciones? ¿Cómo sabemos qué fracción es mayor que la otra? ¿Ya? Digamos que tenemos estas dos fracciones, A partido por B y C partido por D, pertenecientes a nuestros racionales, y B y D pertenecen, en este caso, a los enteros positivos, es decir, no son cero. Ya, eso. Entonces, nosotros podemos decir que A partido por B es mayor o igual a C partido por D, si solo si, eso significa este signo, si y solo si, la multiplicación cruzada es mayor del lado de A que del lado de C. ¿Ya? Es decir, se tiene que cumplir eso, bueno, ahí está A, ahí está C. El que sea mayor es la mayor fracción. En este caso, como la multiplicación entre A y D es mayor, la fracción mayor va a ser A partido por B. Esto es como el caso muy general, pero, podemos comparar fracciones de otra forma. La primera es igualar numeradores. Por ejemplo, podemos comparar la fracción un quinto y un sexto. ¿Quién me dice cuál de esas dos fracciones es mayor? ¿Un quinto o un sexto? Un quinto. Un quinto. Exactamente. Porque el uno está dividido en menos partes. ¿Ya? Eso sería comparar numeradores. Denominadores es algo mucho más sencillo de ver. Cinco sextos y cuatro sextos. ¿Cuál es mayor? Cinco sextos. Excelente. Ya que el cinco es mayor que el cuatro y tienen el mismo denominador. Y la otra opción, bueno, ¿alguien tiene dudas hasta ahora sobre esto? pueden usar fórmula, pueden ver por los numeradores. La parte de la fórmula no la entendí, la parte de arriba. Ya. Veamos, apliquemos esto mismo a la fórmula. Digamos, yo no sé, hacia la vista no sé cuál es. Entonces, apliquemos fórmula. Tendríamos A por D, que en este caso es uno por seis. Y tenemos el otro lado cinco por uno. En este caso gana el uno por seis, ¿cierto? Porque eso nos da seis, cinco. Y como ganó este lado, significa que esta fracción es más grande. Ahí sí. O no. O sea, que los que lo representan son el numerador. Exactamente. En este caso, lo siento, son iguales, pero el numerador, o sea, el A y el C representan a la fracción del lado que sea mayor y que esté el numerador es que ese es nuestra fracción mayor. ¿Ya? Ahora sí, quien me preguntó, lo siento, no vi tu nombre. Sí, ahora sí. Excelente. Y bueno, si no quedan más dudas con los primeros dos puntos, todos estos dos, la tercera opción para comparar fracciones es convertir a números decimales. Pero se preguntarán, ¿qué son los decimales? Muchos ya deben saber, muchos no, pero igual se los tengo que basar. Los números decimales. ¿Qué son los números decimales? Son estos numeritos que quedan después de las comas. ¿Ya? Que simbolizan de que la división no cayó entera, cayó con resto y el resto también lo seguimos dividiendo. ¿Ya? O sea, vamos a ver mejor los tipos de fracción, de fracción, de decimales y vamos a ver, cachar un poquito más qué son. Dentro de los decimales tenemos los decimales, perdón, errores técnicos. Dentro de los decimales tenemos los finitos, que son los que nos gustan, son los lindos, preciosos, porque estos tienen un corte y finalización exacta. Por ejemplo, es 2,23, punto, ahí terminó. Y ese es nuestro decimal. Entonces, todos los finitos van a terminar. ¿Ya? Los decimales pueden tener uno, dos y muchos, los nóminos. ¿Ya? Y por el otro lado tenemos los infinitos, que son los que no tienen corte o que sus decimales son infinitos y nunca paran. ¿Ya? Dentro de los infinitos tenemos tres, tres clasificaciones. Vamos a partir por arriba. Los no periódicos o también llamados irracionales son los que que no repiten sus decimales y son infinitos. Por ejemplo, el número pi. Ustedes saben que pi es 3,14 y bla, bla, así en muchos números, pero estos nunca se repiten, no hay un orden. No es que después de un rato empiecen puros unos o empieza a repetirse 1, 2, 3, 1, 2, 3. No. O no se sabe, tal vez en el número un millón y medio recién hay una repetición. ¿Quién sabe? Pero esto es infinito y nunca, no hay un orden. ¿Ya? Por eso se llaman no periódicos o irracionales. Por ejemplo, la raíz de 2 también, ¿no? Exactamente. La raíz de 2. La raíz de 2, igual que algunas otras raíces, también es un número irracional, ya que sus decimales no se repiten. Por otra parte, vamos a tener los semiperiódicos, ¿ya? Que son los que tienen cifras que sí se repiten, pero no son todas. ¿Ya? Tomemos el ejemplo 34,257776. Tenemos que el 7 se repite hasta el infinito. O sea, después de esos tres puntitos son puros 7, 7, 7, hasta donde ustedes quieran anotar. Pero antes teníamos este 25 y este es decimal pero no se repite. Entonces, al 25 lo llamamos anteperiodo y al decimal que se repite, en este caso el 7, lo vamos a llamar periodo, ¿ya? Y esto se simboliza, el periodo se simboliza poniéndole una rayita arriba. En este caso así se simboliza el 7 periódico, 7 y una rayita arriba. Por lo tanto, ese número pasa a ser 34,257 periódico con la rayita arriba solo del 7. ¿Ya? Y en el último caso tenemos los periódicos que el superiodo o el número que se repite empieza al tiro después de la coma. por ejemplo el 24,45454545454545 y así hasta el infinito. En este caso no hay un número como aquí que teníamos un anteperiodo sino que al tiro después de la coma tenemos repetición. Y en ese caso se simboliza igual, tenemos 24,45 si no me equivoco periódico le ponemos la raya a todo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? No. ¿No? ¿Estamos bien? Excelente, me encanta. Ya. Entonces, ya que sabemos un poquito como la clasificación vamos a ver qué podemos hacer con los decimales y más en específico cómo los pasamos a fracción porque a veces estos decimales son como muy largos, muy raros y nosotros queremos operarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Los pasamos a fracción que es algo mucho más cómodo para trabajar como vivos. Bueno, en primer lugar tenemos los finitos. ¿Ya? Que son los que yo les dije que son los que nos gustan porque sale todo bien con los finitos. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer para transformar los finitos? Pueden hacer lo que sale en la definición. ¿Ya? O yo tengo otro método que a mí me sirve mucho. Vamos a mover la coma. ¿Ya? Vamos a anotar el número. 0,045 y yo quiero pasar ese número a fracción. Entonces, lo que hago es anoto el número que quiero. que en este caso va a ser el 45. Y voy a dividir por... Uy, chuta. Quítate línea. Ahí sí. Voy a dividir por 1 y ahora voy a agregar tanto ceros como mueva la coma. Voy a hacerlo con rojito. Tenemos la coma ahí. Entonces, muevo un espacio, agrego un 0. pero todavía sigue siendo decimal. Entonces, lo muevo otro espacio, tengo otro 0. Pero aquí me queda 4,5. Todavía tengo un decimal. Entonces, lo muevo otro espacio y le agrego otro 0. Y ahora sí, me quedó el 45 totalmente entero, sin decimales. Y al final, la fracción que me quedó es esta, 45 dividido en 1000. Y eso es igual a 0,045. ¿Ya? Otra vez. Hagámoslo al revés. Si tú multiplicas este número, si tú 0,045 lo multiplicas por 10. ¿Ya? Esto te va a dar 0,45 porque el 10 te hace moverte un espacio. Luego, multipliquémoslo de nuevo por 10. Nos va a quedar 4,5. ¿Ya? Y eso todavía sigue teniendo el decimal, el 5. Entonces, no quiero eso. Vamos a multiplicarlo otra vez por 10. Y ahí, sí nos queda el 45. Entonces, lo vamos a dividir al número por todos estos 10 que multiplicamos. En este caso, 10 por 10 por 10 es igual a 1000. Ahí sí. Vamos a agregar tantos ceros como veces multipliquemos. Excelente. ¿Alguien más con dudas, preguntas, consultas? Sí, cuando son finitos siempre vamos a querer mover la coma y siempre es por 10. ¿Ya? Excelente. Entonces, ahora vamos a pasar a complicarnos un poquito la vida porque vamos a ver ahora cómo pasamos decimales infinitos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, vamos a ver el caso del periódico y del semiperiódico porque el no periódico no podemos pasar la fracción para que lo sepan. Ninguna fracción te va a dar pi. ¿Ya? Sería muy raro que te des pi exactamente. ¿Ya? Pero en este caso vamos a considerar que podemos pasar a fracción solo de los periódicos y los semiperiódicos. Vamos a ver cómo. Primer paso. Estamos aquí. Nos dicen que se anota el número y se le resta él o los números que están antes del periodo. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir al tiro con el ejemplo del periódico. Nos dicen anotemos el número completo. ¡Ay! Otra vez lo detesto. Ya. Anotamos el número completo que en este caso sería todo eso que sería 5718. Listo. Luego nos dicen que debemos restar él o los números que están antes del periodo. Ya. Restar. Ahí sí. En este caso veamos qué números están antes del periodo. periodo sería el 57 ya que ese número no tiene rayita. ¿Ya? Entonces le restamos 57. Y el siguiente paso ahora vamos al paso 2 nos dicen que debemos colocar como denominador un 9 por cada número que está en el periodo. ¿Ya? Entonces veamos en este ejemplo en este ejemplo tenemos 1 2 números en el periodo el 1 y el 8 entonces agregamos 1 2 9 porque eso nos dice la instrucción. Tenemos 2 números en el periodo por lo tanto agregamos 2 9 y bueno y aquí ya es desarrollo de fracciones desarrollamos la resta nos queda 5.661 dividido en 99 que lo podemos simplificar por 9 por reglas de divisibilidad y nos va a quedar esta fracción por lo tanto 57,18 periódico es 629 dividido partido en 11 o 629 onceavos si siempre es 9 cuando tenemos periodo siempre es 9 ¿Ya? Ahora veamos el caso al tiro del semiperiódico ¿Qué pasa en este caso? Tengo una duda Dime Es que dijiste que siempre era 9 pero ¿Y por qué ese es 99? Porque agregamos un 9 por tantos números que tengamos en el periodo Ah, ok En este caso tenemos el 1 y el 8 por lo tanto agregamos dos 9 porque tenemos dos números Ok Es como los 0 Sí Es como los 0 Aquí agregamos en el otro agregamos tantos 0 como movíamos la coma en este agregamos tantos 9 como hay en el periodo Y ahora ¿Qué hacemos en el caso del semiperiódico? Como verán tenemos el 2,46 periódico Voy a escribirlo un poquito más grande 4,6 y solo el 6 está en el periodo Por lo tanto tenemos un número en el anteperiodo que sería el 4 ¿Qué pasa en este caso? Veamos Aquí seguimos las instrucciones Anotamos el número que en este caso es el 246 246 Restamos todos los números que estén antes del periodo Recuerden antes del periodo no de la coma Por lo tanto en este caso es 24 Porque tanto el 2 y el 4 Bueno acá el 2 y el 4 están antes del número con rayita Por lo tanto restamos el 24 Y ahora en el denominador como aquí tenemos un número en el periodo va un 9 Pero sigamos leyendo las instrucciones Nos dicen que hay que poner tanto ceros como cifras tanto ceros como cifras tenga el anteperiodo Por lo tanto como aquí les dije tenemos un anteperiodo que sería el número 4 Corresponde agregar un 0 ¿Se entendió por qué? ¿Dividimos por 9? Sí ¿Todos? Excelente Muy bien Y bueno y aquí seguimos desarrollando porque restamos bueno aquí abajito voy a mover el mouse aquí abajito seguimos restando ¿Alguien levantó la mano? Dime Es cierto que en el semiperiódico se restan los números que están sin el periódico Exactamente Y cuando se transforma de periódico a fracción entonces ¿Sería lo mismo? ¿O es solamente los números antes de la coma? Es que en el periódico no existe el anteperiódico ¿Ya? Recuerda aquí voy a volver un poquito en el periódico Pucha está tapado voy a borrarlo lo siento en el periódico el periodo comienza inmediatamente después de la coma si te fijas en cambio en el semiperiódico tenemos este número que no se repite ¿Ya? Entendí muchas gracias Excelente Ya me preguntan ¿Puede ser todo el número que esté después de la coma que no sea periodo se coloca un cero? Exactamente Voy a hacer otro ejemplo vamos a tener el 2,546 periódico En este caso para pasar la fracción tenemos que poner todo el número 2,5,4,6 todo el número restamos todo lo que no esté en periodo que sería el 254 y como tenemos un número en el periodo ponemos un 9 pero como tenemos dos números en el anteperiodo colocamos dos ceros ¿Ya? Ahí sí queda un poquito más claro Es como una mezcla entre lo finito y lo infinito Sí, exactamente Excelente Estamos pasando a la parte más complicada chiquillo Así que si vamos bien me alegro Entonces vamos a continuar ¿Cómo? Ya vimos qué son los números decimales pero igual es importante saber cómo se componen cuál es su descomposición ¿Ya? Todo número decimal o todo número como ya los conocíamos tiene centena decena y unidad ¿Ya? Eso es lo que tenemos antes de la coma y después de la coma tienen nombres diferentes los vamos a llamar al primer número va a ser la décima el segundo la centésima y después la milésima después sigue la diez milésima cien milésima mil milésima supongo pero siguen así esos son los tres nombres más importantes Esto es porque muchas veces les dicen haga algo a la décima haga algo a la centésima entonces como es importante recordar la ubicación de qué número qué decimal se llama qué ¿Ya? Pura memoria Y sobre la suma y la resta es igual que los números enteros solo que lo que yo les recomiendo es tener mucho cuidado con el orden ¿Ya? aquí siempre debemos superar milésimas con milésimas centésimas con centésimas décimas con décimas unidades con unidades etcétera Lo que yo les recomiendo es poner los números así como están aquí abajo por ejemplo yo puse ordené los números y puse la coma aquí entonces yo ya sé que aquí tengo las décimas aquí tengo las centésimas las milésimas y en este caso el 10 el 13 es un diez milésimo y unidades con unidades y así porque ustedes si operan algo mal les va a dar un número distinto ¿Ya? y sí exactamente como dice Catalina en el chat en este caso el número de arriba termina en siete ¿cómo yo opero algo si opero el tres si no hay nada arriba? como dice Catalina podemos rellenar con ceros ahí va un cero igual que para acá todo es ceros ¿Ya? si nos faltan números llenamos con ceros ¿Ya? aquí dudas preguntas consultas ¿Ya? nada díganme chiquillos ahí por ejemplo ahí va un cero y ahí pueden operar ya ah se me pasaba multiplicaciones y divisiones se hacen igual como enteros solo que ahí yo les recomiendo así de verdad les recomiendo pasar la fracción porque ya vimos que fracción es más fácil hacer multiplicaciones y divisiones entonces yo personalmente les recomiendo pasar la fracción y ahí operar ¿Ya? pero si ustedes quieren trabajar con decimales les recuerdo bien el orden ¿Ya? entonces vamos a seguir con creo que es la última diapo de materia ¿y qué hora es? uy nos quedan 20 minutos así que vamos a por algo ya tenemos la aproximación redondeo y truncamiento en este caso vamos a hacer todo a la centésima es decir décima centésima en este caso tengo dos ejemplos el 0,134 y el 0,136 veamos el redondeo el redondeo nos tenemos que fijar si el número que está después del que nosotros estamos viendo es mayor o menor a 5 en este caso como el 4 es menor a 5 el redondeo nos dice que vayamos al 0,3 ya que el 4 es menor a 5 y debemos mantener el número más bajo ¿ya? caso contrario como el 6 es mayor a 5 vamos a irnos hacia arriba le sumamos 1 a la centésima que es la que estamos viendo por eso fíjense bien cuando nos están pidiendo redondeo y fijarse bien si es mayor o menor a 5 porque cambia el resultado como es bien después tenemos dos tipos de aproximaciones la por defecto esta es cuando aproximamos hacia abajo ambas hacia abajo son 0,3 por el otro lado tenemos la por exceso que es aproximar hacia arriba que en este caso serían 0,14 ahora ¿cuál de las dos usar? va a depender del error ¿qué es el error? la diferencia entre el que estoy usando y el que pongo y el número real por ejemplo en el 0,134 me va a convenir usar el resaltador me va a convenir mejor el 0,13 la por defecto ya que el 134 está más cerca del 0,13 que del 0,14 ¿ya? en cambio para el 0,136 me va a convenir esta ya que el 0,136 está más cerca del 0,14 que del 0,13 ¿ya? y por último la más sencilla truncamiento ¡pum! cortamos no nos importa qué número había antes decimos hasta aquí quiero llegar y hasta ahí cortamos dudas preguntas consultas comentarios chiques o le damos con los ejercicios al tiro ¿qué dice? yo no sabía que se llamaba truncada todos los días se aprende algo nuevo ya correcto paso haciendo eso me preguntan voy a hacer cortito la por defecto nos vamos para abajo la por exceso exceso nos vamos para arriba ¿ya? ¿entienden? aquí nos fuimos al número de más abajo y acá nos fuimos al número de más arriba pero ahora cuál conviene depende del número que estamos trabajando en el 134 estamos más cerca del 013 en el 136 estamos cerca más del 014 por eso elegimos distintas disculpe ¿en la prueba nos pueden como obligar a usar una por ejemplo en el texto que diga redondee solo por exceso y entonces aunque sea un número más pequeño igual se va a ir hacia arriba o no no es posible es que aquí ambas las aproximé por defecto pero hay una que está más correcta que otra ¿se entiende? es exactamente eso y nos pueden condicionar eso en el texto de la prueba exactamente ya si fuera 135 ahí entramos en un caso como medio ahí tú puedes elegir en verdad yo me tiraría más para arriba pero es un caso más complicado habría que verlo podría buscarlo pero no estoy una pregunta atrás sí ya entonces vamos a ir a ver si alcanzamos a hacer ejercicios démosle este es el ejercicio número uno voy a lanzar la votación para que le den con toda la pregunta cuando eran decimales negativos es que no puedes tener decimales negativos todo no puedes es que me complicaste eso cuando se habla la pregunta de mayor o menos sí tendrías que guiarte por la regla numérica en verdad te diría yo yo creo que es eso más que por valor absoluto si te guías por regla numérica va como dices tú va a cambiarlo de exceso y defecto recuerda exceso mayor defecto menor ya así que chiquillos pásenla más rápido yo creo que vamos a esperar menos para que alcancemos a hacer más ejercicios son nueve así que denle con la respuesta nomás voy a cerrarla en 30 segunditos más denle cualquiera a la que más le estinque no sé entra ya chiquillos voy a cerrar la votación voy a compartirles los resultados que ganó la D ahí chiquillos muy bien excelente los que contestaron la D porque es justamente esa es nuestra alternativa correcta es la D y ahora ¿por qué? lo descubriremos voy a poner lapicito vamos a ir pasito por pasito tenemos 5 novenos menos 2 quintos vamos a partir primero por el paréntesis después hacemos la división ¿ya? en este caso tenemos el 9 y el 5 ¿ya? del 5 nosotros ya sabemos sus múltiplos ¿verdad? son el 5 10 15 20 25 30 pero aquí ocurre de que el 9 el único múltiplo por decirlo así que tiene común con el 5 es el 45 que es lo mismo que multiplicar 9 por 5 ¿ya? así que aquí no hay mucho que hacer con el mínimo común múltiplo lo que hacemos lo que hacemos es usar la fórmula o sea sería 5 por 5 menos 2 por 9 dividido en 9 por 5 ¿ya? eso nos da 25 menos 18 dividido en 45 y esto nos queda si no me equivoco en 7 45 agos ¿ya? luego hacemos la división 7 partido por 45 lo dividimos en 14 15 agos ¿qué hacíamos en la división? dar vuelta la segunda fracción por lo tanto esto es 7 45 por 15 14 agos y aquí vamos a aplicar simplificación porque el 7 lo podemos simplificar con el 14 y nos queda 1 y abajo 2 pasa lo mismo con el 45 y el 15 este nos queda 1 y este nos queda 3 ya que 15 por 3 es 45 entonces la fracción que nos va a quedar al final es un tercio por un medio que es igual a un sexto ya aquí pura operación de fracciones dudas preguntas consultas no excelente ya si aquí yendo pasito a pasito todo sale bien ya así que ¿qué números se pueden usar para sacar el mínimo común múltiplo? tienes que usar los múltiplos de ambos números y ver cuál tienen en común ya hay que rebasar la clase de múltiplos y divisores entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta esta si p es 1,76 periódico ¿cuál es el valor de 10p? les acabo de lanzar la votación así que denle no más chiquillos ah bueno es que puedes hacerlo viendo los múltiplos para sacar el mínimo común múltiplo que me preguntan puedes hacerlo con los múltiplos puedes hacerlo con una fórmula con los primos que vivimos en una clase hay varias formas depende de cómo a ti te acomode ¿ya? no hay solo una forma de sacarlo ¿sí? entonces denle con la respuesta chiquillo voy a cerrar en 15 segundos para ir más rapidito ya 5 segundos y cerra la votación les voy a compartir los resultados votaron por la de chiquillos ¿por qué? si la respuesta se ve la respuesta es la B voy a dejar voy a dejar de compartir los resultados ¿por qué es la B? vamos a ver por qué se me perdió la pisa tenemos el 1,76 periódico este número lo podemos escribir como 1,7,6 7,6 7,6 así hasta muy el infinito pero siempre 7,6 7,6 7,6 nos dicen cuál es el valor de 10p o sea a todo este número lo multiplicamos por 10 ¿y qué pasa cuando multiplicamos por 10? la coma se corre ¿ya? la coma se corre un espacio hacia la derecha por lo tanto el número que nos va a quedar es lo siento que feo nos va a quedar 17,6 7 6 7 6 7 y así hasta el infinito que lo podemos escribir como 17,67 periódico ¿ya? entonces y ahí está la respuesta es la letra B ¿ya? sí como se sigue repitiendo nosotros tenemos que seguir el patrón y como se nos corrió un espacio por eso cambia el número en el periodo ¿ya? ¿dudas? ¿preguntas? ¿consultas? sí tranqui si se equivocan o si no sabían estamos recién aprendiendo así que para este tipo de ejercicios siempre se tienen que colocar como 76 76 76 es que así es más fácil que ustedes lo vean ¿ya? pero hay formas hay otras formas de hacerlo ¿ya? pero en verdad si quieren por ejemplo alguien dice pasar la fracción también sirve pueden verlo por los decimales hacia la mente hay recuerden en matemáticas hay muchas formas de hacer las cosas no solo hay una ustedes pueden ver la que más les guste ¿ya? así que si no hay más dudas exactamente la práctica hace al maestro así que ¿puedes explicarlo de nuevo? ok te dio la D es que mira cuando tú avanzas la coma en la D te faltó el 7 aquí el 7 todavía sigue ¿ya? no no puedes poner coma 6 porque después del 1 coma 76 sigue otro 7 y otro 6 otro 7 y otro 6 y así hasta el infinito ¿ya? por eso no es las D porque después de ese 6 sigue un 7 ¿ya? si cuando multiplicamos por 10 corremos la coma a la derecha cuando dividimos por 10 nos vamos hacia la izquierda ¿ya? ahora sí vamos a seguir con la siguiente pregunta si me deja esto ahí está más operaciones con fracciones relanzar votaciones a ver quién le da a la respuesta es que a ver mientras tanto para la otra el 1 coma 76 periódico es igual a 175 partido por 99 y eso por 10 es que en verdad te tendrías como que pasar la fracción y después pasarlo de nuevo a decimal no no yo no te recomendaría hacer eso mejor descomponerlo y ver qué pasa y mover la coma pero si tú quieres aventurarte y después sacar otro número totalmente de acuerdo ya chiquillos 5 segundos más que quiero tratar de hacer los más ejercicios posibles ya que yo después tengo clase así que no puedo quedarme tanto rato 5 4 3 2 1 y finalizamos la votación y miren con los que alcanzaron a votar les voy a compartir que empataron 3 alternativas sorry que no alcance pero pueden comprobarlo ahora mientras lo hago igual van a comprobar su respuesta tenemos empate de alternativas pero vamos a ver que la correcta es la letra C déjenme comprobar si es la letra C porque vamos a descubrirlo vamos a operar tanto arriba como abajo al mismo tiempo tenemos 3 quintos menos un sexto ya si se fijan aquí el mínimo común múltiplo entre 5 y 6 es 30 que es igual a su multiplicación así que vamos a usar la formulita 3 por 6 menos 1 por 5 dividido en 5 por 6 nos va a dar 18 menos 5 partido en 30 que eso es igual a 13 treintavos esa es la parte 1 vamos por la parte 2 no porque estamos restando la simplificación se hace en la multiplicación y en la división cuidado con eso no pueden simplificar el 3 y el 6 por si acaso vamos a la parte 2 tenemos menos 5 sextos más un cuarto es igual entre 6 y 4 ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 12 excelente tenemos el 12 ¿por cuánto debemos multiplicar al 6 para que sea 12? es 2 ¿verdad? así que sería menos 5 por 2 más el 4 lo multiplicamos por 3 para llegar a 12 así que sería 1 por 3 chuta aquí me me chocaron la la cosa pero sigamos abajo ay ¿qué acaba de pasar? ahí sí sorry casi casi ya entonces seguimos menos 5 por 2 nos da menos 10 más 3 dividido en 12 que nos que nos da menos 7 12 agos tal como dijeron en el chat muy bien sin hacerlo con mínimo común múltiplo les va a dar la misma respuesta solo que al final van a tener que simplificar ¿ya? porque les va a dar 6 después van a tener que simplificar por 2 sin fórmula les debería dar menos 14 24 partido 24 ¿ya? entonces nos quedó esta y esta tenemos 13 30 agos dividido en menos 7 12 agos se me fue una rayita ahí ahora sí que aquí cuando tenemos esta forma les voy a dar un consejo lo que tienen que multiplicar es como la forma de la oreja o la sonrisa multiplicamos este con este y multiplicamos este con el de abajo ¿ya? tiene esa forma de semicírculo que es lo mismo que si diéramos vuelta la fracción y la pusiéramos como multiplicación pero esto nos sirve como para simplificar un poco entonces nos queda 13 por 12 dividido en 30 por voy a poner el paréntesis para que no se confunden ahora aquí estamos multiplicando por lo tanto podemos simplificar ¿ya? el 30 y el 12 los podemos simplificar por 6 ¿ya? entonces aquí nos va a quedar 2 y aquí nos va a quedar 5 por lo tanto nos queda 13 por 2 dividido en 5 por menos 7 ay ¿por qué estoy escribiendo en 3? ahí sí menos 7 y eso nos va a dar 26 dividido en menos 35 y el menos pasa a la fracción completa ¿ya? y por eso es la letra C dudas preguntas consultas o se entendió chiquis ¿dónde están? ¿sí se entendió? excelente ya chiquis ya son las 4 ¿le damos con otro o dejamos hasta aquí? si tiene tiempo otro ya le vamos a dar con otro entonces ¿quieren que lance la votación o los hago al tiro? este con la votación ¿quieren intentar hacer este? si nos da 5 minutos claro ya ahí está la votación denle chiquillo no sí tranqui pero mientras me digan que se entendió excelente en este caso son 9 preguntas creo que vamos a la 4 sí vamos a la 4 pero este es importante este es muy importante quiero hacerlo después ¿qué viene? después viene más operaciones con fracciones problemas matemáticos y eso viene más pero este me importa explicárselos ya así que quedan 10 segundos voten chiquillos la que más les estinqué así al ojito cualquiera obvio sí obvio se los muestro para que les saquen foto porque igual la clase es la noche y la idea es subirlo después porque el power lo voy a subir después porque no quiero darle la respuesta a los de la noche pues sería trampa así que les voy a dejar que les saquen fotito y después verán las soluciones dime ¿cuánto se van a demorar en subir este video a youtube? yo creo que ahora a la tarde es que se demora en procesar el video en pasarlo como es una hora y media es eso lo que me demora en subirlo pero en verdad lo subo en cuanto puedo así que yo creo que va a estar antes de la clase de la noche ya gracias chiquillo termino el tiempo nos vamos a traer ganó la C bueno ahora les muestro ahí sí ganó la C pero chiquillos chiquillos lamento decirles que es la A es la A vamos a ver por qué en primer lugar quiero que desarrollemos cada número veamos cuánto valen sus operaciones tenemos M es igual a 1,4 más 4,05 si sumamos decenas o sea unidades con décimas centésimas y como corresponde entonces esto nos va a dar 5,45 ya chiquillos por favor calma entonces todos de acuerdo con que M es 5,45 ya que sumamos décimas centésimas y milésimas ya excelente vamos con la P se me perdió aquí está la P es 5,6 periódico menos 0,21 periódico aquí yo como lo hice personalmente desarrollo un poquito el número y veo cuánto me da la suma en este caso voy a anotarlo acá tengo 5,66 6,6 6 y así siguen y abajo voy a anotar 0,2111 y así siguen hasta el infinito ya entonces esta suma me va a dar lo escribí bien ¿cierto? ah esto es una resta sí es una resta perdón ahí está entonces vamos restando 5 5 5 4 5 por lo tanto la respuesta es 5,45 periódico que si se dan cuenta vamos después va todas las restas van a dar 5 por eso es 5 periódico veamos la Q la Q es igual a 3,21 periódico más 2,24 periódico se me subió un poquito el número perdón en este caso podemos solo sumar los ¿cómo decirlo? los periodos porque ya que ambos están tanto en la décima como en la centésima pero igual si les complica mucho pásenlo como la tablita o la resta que hice yo abajo pero esto nos va a dar 5,45 y todo en periodo ¿ya? y ahora quiero que se fijen acá tenemos los mismos tres números en el mismo orden ¿cómo saber cuál es mayor y cuál es menor? la centésima exactamente no fíjate la centésima tenemos el mismo número todos son 5 hay que ver la milésima exactamente veamos ¿qué número sigue aquí? bien ¿ves? es importante aprenderse el nombre de cada decimal entonces si seguimos este número como es finito aquí va a haber un cero ¿ya? luego si seguimos el 5,45 periódico esto nos va a dar 5,5,5 y así infinitamente y si seguimos el que tiene el 45 periódico nos va a dar 4,5 4,5 y así infinitamente ahora sí ¿es más claro cuál es mayor? sí sí ven no entendí la primera ¿cuál primera? ¿el cero? sí el primero el 45 es cero porque este número el 5,45 nos dio finito ahí termina entonces para rellenar nosotros ponemos ceros ¿ya? ese número no sigue llegó hasta el 45 después son puros ceros ¿ya? entonces con eso podemos ver que P que es el de acá es mayor que Q que es el que está en 4 ahí y es mayor que M que es el que termina en 0 ¿ya? ¿se entendió? preguntas dudas consultas díganme nomás chiquillo sí, se entendió excelente excelente ya entonces voy a terminar la grabación de YouTube así que para los que estén viendo el video en YouTube espero que se ha se haya entendido que tienen que se hayan respondido sus dudas que les haya servido y nos veremos en el siguiente video me creo youtuber chiquillos perdón chiquillos chiquillos chiquillos